¿Se cae o no se cae el juicio político? El 22 de marzo, donde se dijo que los compañeros adherentes de las organizaciones puedan sustragar también el día de hoy, queridos compañeros. No hemos pedido nada más. Delegaciones de las adherencias de las organizaciones, queridos compañeros y compañeros. Esta práctica ya dejó la anterior coordinación. Como ustedes mismos, queridos compañeros, ¿se acuerdan? Todos nos fuimos a Guayatil, ¿no es cierto? O sea, fuimos a Guayatil, luego de un proceso orgánico, donde se llevó al compañero Marlon Santi y a todo el comité, y resulta que ahora nos votan como la anterior coordinación. Esto ya puede seguir pasando en el movimiento Pachacuti. La fuerza de la CONAE, con el Cuadrunar y con FEMIAL, con la CONAE, este compañero, permitió tener esta coordinación de siete años que menos está respetando nuevamente. Por eso queremos pedir, compañeros, yo le pido a los compañeros que están... Yo le pido, compañeros, simplemente, respeten la decisión de cada pueblo, cada nacionalidad, cada comité ejecutivo, provincial, cantonal, que han definido por sus candidatos. Es lo único que pedimos, queridos compañeros y compañeras. Si no, vamos a tener que tomar otras decisiones para poder ingresar. Compañeros, nunca, escuchen, yo he estado desde chiquito en los congresos del movimiento Pachacuti. Siempre ha habido dos momentos, ¿no es cierto? En el primer momento, se escuchan las autoridades salientes. Evaluación política, evaluación económica, rendición de cuentas, cuánto gastaron, de dónde cocieron. Compañeros, y luego de eso, siempre se ha discutido cuáles son las líneas políticas que tienen que continuar en nuestro comité ejecutivo. Ahora han anulado todo esto. Ahora solo venimos a votar. Y el voto es controlado por ellos. ¿Eso es democrático, compañeros? ¡No! No podemos seguir tolerando. Compañero Marlon, usted fue expresidente de la Conalle. Por eso, por decisión conjunta, por consenso, le pusimos para que respete a las organizaciones. Pero qué lamentable que no haya hecho cumplir y no haya reformado el Código de la Democracia durante siete años. Pero, aquí no somos enemigos, pero estas formas, como han llevado, eso ha generado enemistad entre nosotros. Esta forma, como han dominado, eso ha generado reacción negativa en nuestras organizaciones. Por eso pedimos, compañeros, no solo a la votación, necesitamos rendición de cuentas del comité ejecutivo, en este caso del movimiento social cotidiano. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto gastaron del fondo partidario? ¿En dónde gastaron? Tienen que aprobar el pueblo, no solo en sellos. No puede ser que vayan representando uno por provincia y resuelve el problema. No es así, queridos compañeros. Por eso yo quiero pedir, estamos aquí, va a hablar también, compañero presidente del Ecuadorunari, compañero presidente de la Confermedia, porque si no dicen que es el problema de ISA. Aquí no hay un problema individual, hay un problema estructural que queremos resolver para el bien del movimiento Pachacuti. Aquí no favorecemos a nadie, queridos compañeros y compañeras. Nos han acujado de cualquier cosa. Cuando estábamos luchando en las calles, 2009, para garantizar las juntas de agua, ¿en dónde estaban? 2010, y aquí salimos con los compañeros mujeres, la lucha contra el extractivismo. Caminamos hasta Otavano. ¿Dónde estaban? Los que ahora nos acujan. ¿Quiénes estábamos? Los que caminamos desde Pastaza 2010 hasta llegar en Otavano, compañeros. Aquí estamos. Los que caminamos con la lucha en contra de la minería. Fui nightly, compañeros. Salimos nosotros durante 15 días a la ciudad de Quito. Levantamiento del 2015. Pero dijimos, así como luchamos contra esas políticas de ese gobierno, tampoco vamos a irle a entregar en bandeja de oro a la derecha. Y lo quisieron irle a entregar a la derecha. Y en eso estamos en desacuerdo, compañeras y compañeros. ¿Y saben cuándo pasó eso? El 24 de agosto del 2016. Cuatro meses después del Congreso. Fueron aceptar el nombre del movimiento Pachacuti. Cuando reclamamos esto, olvidan que luchamos durante la década que supuestamente no están a nosotros acusando. ¡Buenas tardes! Estamos aquí con los compañeros de la ciudad de Pachacuti. Vamos a votar por un compañero que se presente en el proyecto político de Pachacuti. No es un proyecto político de Nacio, tampoco el proyecto político de Correa. Este Pachacuti es que todos quienes quieran luchar sobre este activismo. y tales activistas de brazo como Correa. Así que de aquí tiene que salir, brazo y también tiene que salir Correa. Aquí este Pachacuti ya es de nosotros, del pueblo humilde que se ha bajado contra todas las élites políticas y económicas de este país. Por lo tanto, ¡Viva Pachacuti! Generalmente las acciones tácticas con las que se va a enfrentar este tipo de amenaza son de una característica muy fina, son operaciones casi quirúrgicas para entenderlo mejor. No es que usted va a entrar con armas de gran poder a una comunidad, no, no. Hay que partir de que somos reactivos frente al mal uso que se ha hecho de estas comisiones y del que haya experiencias que se han conocido en el mundo. Nada de faltos positivos, nada de que hay que traer como cuota cadáveres para decir que somos deficientes. No, eso no es el caso. El caso es que hay que operar profesionalmente en el marco de la ley, en el marco de la defensa de los derechos humanos. No podemos enfrentar con pañuelitos ni con ramitos de flores, a fusiles de alta intensidad, de alto calibre. Hay que enfrentar con las armas letales para someter a este mal perverso que está destruyendo la sociedad, pero protegiendo a los inocentes, protegiendo a la sociedad. Hay que evitar daños colaterales, por eso es que hay que planificar con muchísima precisión este tipo de operación.